Gratamente sorprendido con la noticia. Pero sí, estamos saliendo, ¿verdad? Él tiene su pareja, a la cual respeto y tiene toda mi admiración. Era importante darnos una oportunidad, sí era muy importante. Sí, no, sí vi el video y lo vi a Juan, pero pues es que no puedo... Que Juan Soler confirmara en televisión que está de romance con su compañera de trabajo, Paulina Mercado, desató una ola gigantesca que incluso alcanzó a su expareja, Maki Mogilevski, quien se sinceró ante esta nueva situación y no pudo evitar mostrar su incomodidad con lo sucedido. Todavía no hay primer besos, dije, te lo estoy esperando. Y es que después de cuatro años de haber terminado con el galán de telenovelas, y a pesar de que ya firmaron el divorcio, a la presentadora le siguen preguntando acerca de su ex, por lo que pidió que ya no lo hagan más y dio por terminado este tema. Además, la madre de las hijas del actor insistió en que ella prefiere la privacidad sobre sus asuntos personales, aunque respeta que a su ex sí le gusta ventilar su situación sentimental ante los medios de comunicación. De hecho, hay que recordar que no es la primera pareja que Juan Soler tiene tras separarse de Maki, pues en 2020 presumía a los cuatro vientos su enamoramiento por María José Barbalia. En un video que publicó en varias partes en Instagram, Maki se sinceró luego de que Juan Soler confirmara que está súper enamorado de Paulina. Sobre este momento, ella comentó, Para mí es importante decir que mi vida no es negociable, no publico mi vida, a mí no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida. De hecho, casi nadie, solo mis círculos muy cercanos, saben cuál es mi situación sentimental, y así he decidido mantenerlo, por respeto a mis hijas, y porque es mi línea, en la cual me gusta moverme y en la cual me siento cómoda. Desde luego, ya mis hijos saben que nos vamos a dar una oportunidad, desde luego. En la siguiente parte del video, Maki habló abiertamente acerca de Juan Soler, mencionando incluso su nombre diciendo lo siguiente. Respeto mucho a la gente que le gusta exhibir sus relaciones. En el caso de Juan Soler, el papá de mis hijas, él es una persona que se siente bien contando su vida, y lo respeto mucho. Pero no es mi caso. Entonces, aquí se cierra un tema. La química se nota entre ustedes, entonces no es como, o sea, ¿sorpresa? Al hablar de Juan Soler, la presentadora también le ha pedido a su ex que diga en el pasado, y es que ella también confesó. Yo le he pedido especialmente que ya cerremos esa etapa, que aunque a veces se siente padre ir al programa de Jordi Rosado y hablar de cosas del pasado, llorar y mostrarte tal cual eres, es muy respetable, pero yo no quiero ser parte de eso ya. Me da mucho gusto la verdad que inicien una relación, la palabra que nos une es amor. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.